Si alguno de ustedes fuera mi novio, ¿de qué se disfrazarían? O sea, ¿de qué me pedirían que me disfrazara? Yo de enfermera, sí. A mí de policía. El de policía está bien padre. De policía. Arréstame. Oye, ya llegó el coque, dice que de la Wendy, dice... O de locomía, ¿quién dice? El melocomía, dice... Ah, el negro viene de locomía. Mamba, zambolocomía. Me falta. Oye, yo tengo un problema.